Soy mayor Soy mayor, brillas para todos Y a la vez, estás dejando secos y querer Atención, hacerlo escrito en fotos De uno a diez, lo pasamos por la luz real Destruimos la embajada y tomamos un rey Sábados, destino independiente Si pensé en la impusión, menos hay siguientes estremés Despertamos con oídos Al vecino que me pedía, se dejaba que lloraba Suena porque somos los animales Que no podemos escapar Que el tiempo nos echó las ganas Será porque somos los vegetales Que nadie va a desconectar Y se pudrieron en el hospital Y vamos Soy hoy, brillas para siempre Y a la vez vas causando estragos Sin pedir atención y que te reconozcan Sálvanos de vernos las caras otra vez Inundamos con insultos la escalera Y en el campo nos quitábamos la ropa Será porque somos los animales Que no podemos escapar Y el tiempo de paz se echó las ganas Será porque somos los vegetales Que no me va a desconectar Y ser el primero de los final No me va a desconectar No me va a desconectar No me va a desconectar